No, chica. No huyas de tu madre. Tenemos tanto tiempo sin vernos que estoy ansiosa por saber qué fue lo que hiciste. Suéltame, suéltame, que acabo de acordarme que tengo algo urgente que hacer. Tú te vas de aquí cuando a mí me dé la gana. ¿Sabes qué? Es que quiero disfrutar del placer de tu compañía, mi amor. No me hagas nada, por favor, mamá, te lo suplico. Mamá. Me llamaste mamá, ¿te das cuenta? Eso significa que ya la loquita está entrando en cintura. Reconozco demasiado. Tú no me perdonas que me haya escapado, pero es que yo tenía que hacerlo, por favor. No me hagas pasar por ese infierno otra vez. Tienes razón, Donora, tienes razón. Me molestó muchísimo lo que hiciste. Pero es que yo te quiero demostrar que soy buena madre y te voy a dar otra oportunidad, ¿entiendes? Yo te lo suplico, no me torturen otra vez. Yo hago lo que tú quieras, lo que tú quieras. No, por eso depende de ti. Si tú te comportas como una niña buena y obediente, si no abres esa bocota, entonces no te va a pasar nada. Pero si llegas a hablar y dices todo lo que sabes de mí, te voy a desaparecer. Rebien tu bocota si no quieres que se te llene de moscas. Yo no voy a hablar con nadie, pero déjame en paz, por favor. No, es que quiero estar segura de que no me vas a traicionar denunciándome con tu papá. ¿Cómo quieres que te diga que eso no va a pasar? Suéltame, por favor, que me as... Quiero que tengas presente, Pandora, que esta vez puedes ir a un sitio muy lejano y oscuro, donde vas a pasar el resto de tu vida. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Quítase, ¿quién será? Yo voy a ver quién es. Buenas noches. ¿Quién es usted y qué es lo que quiere? Buenas. Yo estoy buscando a la señorita Pandora Villanueva. Pues aquí nadie ha contratado a una psicóloga, así que se puede ir por donde vino. No, 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 lo siento mucho, señora Villanueva, pero su esposo fue muy preciso cuando me dijo que tenía que tratar a Pandora. ¿Tú sabías algo de esto, Pandora? No, no, lo que se me ocurre es que... que mi papá estaba preocupado por mí y le pareció lo más conveniente. Exacto, niña, exacto. Mira, la salud mental es tan importante como la salud física, y es por eso que yo estoy aquí para atenderte. Claro, y yo como un cero a la izquierda, ¿no? No se ofenda, señora, no se ofenda. Esto fue un caso de emergencia. Mira, mucho gusto, Pandora. Mucho gusto. Mi nombre es Marianela Lozada, psicóloga y trabajadora social. ¿Sabes? Pero tú me puedes llamar a mí, Nela. Un momento, un momento. Yo a usted no la he visto en otra parte. A mí no, señora, lo dudo, porque usted y yo no frecuentamos los mismos lugares. Ahora sí es tan amable, por favor. Me podría dejar a solas con mi paciente. Ya vamos a comenzar nuestra primera sesión. Gracias. Yo conozco a tu mamá más de lo que te imaginas. Así que no te preocupes en darme mayores detalles acerca de ella, porque tu papá me lo contó todo. Es que yo no puedo estar cerca de ella, doctora. Yo siento que me vigila, que me persigue. Y tengo miedo que me vuelva a encerrar o que me haga algo peor. Ay, niña, ¿y entonces qué estás esperando, mi amor? Que se te pase el metro. Ay, agarra tus peroles de aquí y pírate de esta casa, mi amor. ¿Cómo dice? Ay, digo, mi amor, digo, mi amor. Que tú, que tú te tienes que ir de esta casa, mi amor, porque te está haciendo mucho mal. Tú tienes que irte al lugar donde estabas viviendo antes. Pues eso es imposible. Había una persona muy importante para mí, pero... Prometréis o no. Ay, no, eso sí que no. Eso sí que no. Ay, digo que bueno, que a mí también me molestaría mucho que me montaran los cachos, querida. Pero mira, tú estás segura de verdad que eso fue lo que tú viste, mi amor. No serás que tú malinterpretaste y tienes a ese pobre muchacho sufriendo, mi amor. Doctora, hay situaciones en esta vida que no necesitan explicación. Él me traicionó, pero... Pero ahora no quiero hablar de eso. Pues no, mija. ¿Tú qué crees que me pagan a mí esos reales de gratis? Tú tienes que afrontar esos miedos, mi amor. Tú tienes que buscar a Jordi y pedirle que te expliquen todo lo que pasó. Ya va, ya va. Un momento. ¿Cómo sabe que se llama Jordi? Ay, pues claro, mi amor, cómo no lo voy a saber si tú misma me lo dijiste. No te acuerdas, mija, no te acuerdas. Ay, pobrecita, mi amor, cómo se nota que esta casa te tiene mal. Tú tienes lo que se llama una psicopatía psicológica al hipótico del cerebro, mi amor. Eso quiere decir en castellano coloquial, pues que a ti se te borra el disco duro, mi vida. Ven acá, siéntate, mi amor, ven, siéntate. Esta tipa es más rara que un perro verde. Eh, pues yo le aseguro que hay algo que no se me va a olvidar. Y es lo que me hizo ese traidor. Nunca voy a olvidar que lo vi en brazos de otra mujer. Ay, niña, no te caigas a coba. Todas decimos lo mismo y terminamos muriendo en la orilla. Tú sabes lo que tienes que hacer, Pandora. Tú tienes que ir corriendo a buscar a ese muchacho. No vaya a ser que venga otra más viva que tú y ahí te lo quite. Te lo digo yo. ¿Y a usted qué le importa si yo quiero o no al tipo que me engañó? Claro que sí, mamita. Yo tengo que saber a fondo todo lo que a ti te sucede, porque si no, no te voy a poder ayudar. Mire, hágame el favor y no me llame así, que yo no le he dado ningún tipo de confianza. Y bueno, ya le dije, Jordi me decepciona. Ay, pero mi amor, si hasta los condenados a muerte tienen derecho al perdón. Mi amor, ¿no será que tú confundiste todo porque tienes mucha ansiedad, porque tienes mucho estrés? No, ya va un momento. ¿Usted quiere decir que yo encuentro a mi novio casi desnudo, besándose con otra mujer y es culpa mía porque soy ansiosa? Pandora, ¿qué te pasa? ¿Te mandaste a llamar? Ay, sí, Samuel. Menos mal que viniste. Pero en mal momento, niño, en mal momento, porque yo no he terminado mi sesión con la paciente. Pues yo lo siento mucho porque para mí no empezó. Así que, por favor, váyase, que yo quiero hablar a solas con mi amiga. Pues no, pues no, 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 no. De aquí no me mueve nadie. ¿Qué? ¿Cómo que yo no puedo salir con mi amigo? Un momentico. Mi papá la puede haber contratado, pero eso no le da derecho a decidir por mí. Claro que sí, niña, claro que sí. Porque yo como psicóloga terapeuta estoy en mis condiciones médicas de prohibirle a cualquiera de mis pacientes el contacto físico-emocional con personas del sexo opuesto. Claro, claro, mientras estén bajo mi tratamiento. ¿Qué? Así mismo, mi amor, cuando no ven acá, es que tú no puedes andar con este tipo, mi figa. Tú acabas de sufrir un trauma muy severo emocional, mi corazón, y tú no puedes salir con un tipo como este. Nora, ¿qué le pasa a la tipa esta? ¿Ah? ¿No será que está montando todo este circo porque quiere algo contigo? ¿Ves lo que te digo, mi amor? Este es un reflejo de su yo interno. Este pescuezo lo que te quiere montar es un vacilón. Así que deséchalo, mi hijo, deséchalo, porque ¿sabes qué? Te va a ir peor que con el otro. Pero señora, le agradezco que respete, porque se me va a olvidar que usted es una dama y también va a tener que escucharme. Samuel, por favor, tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mandona? Ay, papá, menos mal que llegaste. Esta doctora que contrataste es una abusadora y una grosera. Hija, yo no he mandado ninguna psicóloga. Y es mejor que se explique, o ahora mismo llamo a la policía. ¿A ti no es que te había mandado mi papá para que me aconsejaras? ¿Para qué es lo que está pasando aquí, señora? Señorita, ya mucha honra. Quítate, mi hijo, quítate. Señor Juan Ángel, déjeme explicarle. Bueno, resulta que cuando yo llegué aquí a esta casa, pues estaba la culebra. Ay, digo, perdón, la señora Villanueva aquí. O sea que a usted lo mandó mi esposa. ¿Y cómo se atreve a engañar a mi hija de esa manera? Pero bueno, ¿qué es lo que se está creyendo limpia? No, 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 señor Juan Ángel. Mire, lo que pasa es que yo tuve que inventar el cuento de que venía de parte de usted. Porque si yo le digo a ella que vengo de parte de Sasa... Ay, Dios mío, figúrese lo que está. ¿Que Sasa fue la que la mandó? Ah, claro. O sea que si la señora descubría que venías de parte de Sasa, te botaba patadas de la casa. Exacto, niño, exacto. Bueno, y como ya todo esto está aclarado. Permiso, permiso. Ayúdame, niño, con esto, por favor. Ay, gracias, tan amable. Bueno, colorín, colorado. Ay, 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 este cuento ha terminado. Ay, ay, saluda. Ay, no, gracias, señor. Ahora sí es verdad, Jordi Rosales. Terminaste haciendo lo mismo que hizo Pandora. Y tanto que le criticaste que se haya disfrazado de Hugo y de Sirena. Y ahí está, ahora tú disfrazado de Eva, solamente para tenerla cerca de ti. Ya entiendo, mi corazón. Ya entiendo todo lo que tuviste que pasar. ¿Por qué te fuiste, Hugo? ¿Por qué te fuiste, Junito? ¿Por qué? Dios mío, ¿qué te está pasando, Jordi? Pues no me importa lo que piense la gente, mi amor. No me importa. Yo te voy a buscar una y otra vez hasta encontrarte, mi cielo. Hasta traerte nuevamente a mi lado, mi corazón. No, yo jamás te he mentido, mi vida. Yo jamás te he mentido a ti, mi corazón. Yo siempre he estado a tu lado desde el principio, mi cielo bello. ¿Por qué tú a mí no me das la oportunidad ni siquiera de oírme, de explicarte? ¿Por qué? Por el amor de Dios que hace mi muchacho vestido de esa manera. Tanto fingir delante de los demás. Tanto calarnos vainas de todo el mundo, ¿vale? Para que me vengas a dejar de esta manera. No es posible, mano. Mira, pero yo te voy a demostrar, Tino, Chubetín, que yo te voy a demostrar que te quiero. Te voy a buscar y te voy a decir y te voy a amar como nunca en la vida, mi corazón. Y yo no voy a permitir, no voy a permitir que ese desgraciado de Samuel se aproveche de esta situación para separarte de mí. ¡No! Ay, Dios mío. Esta vez sí que lo perdimos. Yo me estaba acostumbrando a que estuviera enamorado de un hombre, pero... Pero ahora también travesti. Si Pantoja se entera de esto, esta vez sí es verdad que no lo va a perdonar.